Familias del mundo, estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Porque hoy en el canal os hemos traído un coche muy interesante. Sí, veis dos, pero realmente es un coche muy interesante. Es el Octavia RS, en versión combi, en versión familiar. Y veis dos porque uno es el TSI de 245 caballos y el otro es el IV, el híbrido, también con 245 caballos. Bueno, pues vamos a ver cuál interesa más. Venga, Nacho, vete buscando una familia que tenemos que llenar los coches. El Skoda Octavia lleva cuatro generaciones con nosotros y la versión RS, vamos a ver, cuando Skoda sacó el Octavia empezó a meter todos los motores que tenía, todos los sistemas de tracción y cuando llegó la primera actualización, que fue en el 2000, creó el Octavia RS. Aquel empezó con el motor 1.8 turbo, el de 180 caballos de gasolina. Tal fue el éxito de ese coche que incluso para ya la siguiente generación, ya en la segunda generación, Skoda dijo, pues aquí vamos con todo. Se atrevía a meterle un motor diésel, se atrevía a meterle tracción total, cambios manuales, cambios automáticos, digamos que, bueno, pues hizo una gama muy completa con el RS, porque es que la fórmula es bonita, la fórmula es buena, es un coche que al final puede ser tanto familiar como berlina, puedes ir con la familia, pero al final llevas un coche que te gusta, un coche que estéticamente es bonito y que tiene ciertas aptitudes deportivas sin llegar a ser un coche excesivamente radical. De hecho, el que nos presentaron en el año 2000 nos lo presentaron en el circuito de Nürburgring, sí, sí, nos llevaron allí a probarlo, o sea que para que veáis un poquito el enfoque del coche. Ahora estamos en la cuarta generación, en esta generación han cambiado mucho las cosas porque ha cambiado mucho el mundo y además de la versión gasolina, que es esta que tenemos aquí, 245 caballos, sacaron la versión diésel obviamente con el TDI y una versión híbrida que llaman IV, los IV en Skoda son los híbridos enchufables, también 245 caballos y entonces hoy que hemos venido pues a ver cuál de los dos interesa, son coches que, bueno, pues el apellido RS evoca emociones, son coches que bien podrían estar en la web de nuestro patrocinador de SolAuto, así que entrar en el enlace que tenéis ahí abajo, que es un sitio precioso para comprar y vender coches entre particulares, en formato subasta. Parte de los 40.000 euros, esta versión, y entre este y el híbrido hay 3.000 euros de diferencia. Lamentablemente, no sé por qué, en España no han traído la versión, o sea, no hay la tracción total en todas las versiones, ni hay cambio manual en todas las versiones, porque, madre mía, este coche, diésel, tracción total y cambio manual, es la delicia de cualquier aficionado a los coches. Pues eso, parte de 40.000 euros, esta versión que, bueno, os dejo ahí abajo los enlaces que podéis encontrar el coche más barato, creo que hay unos 3.000 euros de ahorro usando el enlace que os he dejado ahí. Y ya está, vamos a empezar el vídeo, os voy a enseñar un poco toda la técnica y realmente, hoy vamos a ver muchas cosas muy interesantes, porque vamos a dar más vueltas rápidas de lo normal y más aceleraciones de lo normal, porque aquel, el híbrido, tiene muchos modos. Por cierto, ¿os gusta mi camiseta? Pues ahí abajo la tenéis, mola, eh. La delicia es el diésel manual y tracción 4. ¿Será el diésel automático, tracción 4, para ir tranquilo, o manual, gasolina y tracción 4? Está muy equivocado. Este coche, diésel, con tracción total y un cambio manual, es que eres el rey de los puertos y a tu familia la tienes engañada. Que sí, que a gasolina mola. Que me echo mayor. Vamos a seguir. ¿Qué tengo que sacar ahora? Las diferencias en el frontal, pues como veis, no hay gran diferencia, no sabes cuál es cuál. Bueno, sí, sabes que este tiene una diferencia, que tiene ahí un mosquito atropellado y este no. Realmente, si os fijáis bien, no hay ninguna diferencia. O sí, este, el híbrido enchufable, es un poquito más alto. De esto lo hablaremos luego, la parte del chasis. En el lateral, diferencias, obviamente, este, que es el híbrido, tiene aquí la toma de corriente. Llantas, hay diferencia de llantas, pero según lo que elijas, porque es que ahí ya entran tus gustos. Este, por ejemplo, no lleva barras y el gasolina sí y lleva techo eléctrico, pero eso se lo puedes poner a uno u otro, eso es lo que tú quieras. En la parte trasera vemos que el híbrido pone aquí IV y no pone Octavia. Podría pasar por algún otro modelo y en cambio en el otro pone Octavia aquí en lateral. Pero hay una diferencia importante más y está en los escapes, que uno tiene las dos tomas de verdad y el otro las dos tomas. Una toma de ellas es falsa. Bueno, realmente estas tomas son falsas, pero el escape está detrás, está detrás. Y luego lo más importante, los maleteros. Maletero, maletero, ahí, me ha dejado fatal. Ahora que me has dejado mal Nacho, qué diferencia de volumen hay de maletero. El híbrido tiene 150 litros menos. Eso es, aquí hay 150 litros menos de maletero con respecto a ese, pero si todo es un gran maletero y tienes aquí el hueco para llevar los cables, que es una cosa que en el otro no necesitas, pero si venís aquí son 640 litros de capacidad de maletero. Un maletero realmente grande, realmente grande. Habría que analizar bien el mercado, pero probablemente sea de, la relación, tamaño, prestaciones, de las mejores del mercado. Bueno, y antes de hablar de los motores, que se me ha olvidado contaros, porque Nacho está pendiente, si digo que el coche mola o no mola, pues se ha olvidado, el tema de los detalles simple y clever, que es una cosa que, bueno, los simple y clever es el nombre que le han dado desde marketing al asunto, pero Skoda es muy, muy, aquí mira, os enseño detalles. Skoda te pone detallitos que te facilitan mucho las cosas y tienes muchos extras, como estos que estáis viendo, algunos de serie, algunos opcionales, que te facilitan un poco las cosas. Llevar un rascador siempre está muy bien, porque además lo dejas fuera del coche y no te manchan las manos. Estáis viendo el logo que todavía, es el logo vigente, pero Skoda ya ha enseñado el logo para las nuevas generaciones. Os voy a enseñar el motor y si Nacho está rápido, abrirá antes que yo. A ver, no está rápido, está lento, aquí tenemos, este es el motor TSI y este es el híbrido enchufable, el IV. Aquí tenemos dos tecnologías, dos tecnologías perfectamente válidas para el día a día y perfectamente, pues cada uno tendrá, uno tienes acceso a etiqueta C y otro tienes acceso a etiqueta cero, esto en España. Estas tecnologías, ¿cuál es mejor? Pues mira, para saber cuál es mejor, siempre me viene a la mente esa frase que me decía mi jefe Miguel García Puente, 17 años mi jefe en autopista, siempre me decía lo mismo y era que no hay ni mejor ni peor, tú dime para qué lo quieres y te podré explicar cuáles son tus necesidades. Aquí le tenéis, este señor ha sido mi jefe muchísimos años en la revista Autopista, director técnico Motor Press, o sea, toda la información técnica que se daba en las revistas, autopista, coche actual, tal, pasaba por él. Así que bueno, pues le he invitado para que venga aquí a ayudarnos en este vídeo y además para meterle un poquito de presión a ver si se anima a hacer vídeos aquí junto con Lorenzo y hacer aquí un buen equipo. Yo por ahora me reservo los electrificados y este que tiene motor eléctrico puro pues voy a por él. Tiene muchas cosas que contarnos y va a empezar ahora mismo. A ver, diferencias. Este motor es el mismo motor del Golf GTI, exactamente el mismo, 245 caballos, es el EA888 Evo, que es, ¿eh? El Evo 4. El Evo 4. Gracias, Nachete. Es, ya os he contado mil cosas. Aquí tenéis el vídeo de los Golf GTI, podéis ver el vídeo del Golf R, podéis ver el vídeo del Club Sport, hay muchos muchos coches que ya hemos probado y en los que os he contado un poco la técnica. Tiene ese colector de plástico, distribución totalmente variable, hay mil cosas. 245 caballos, motor 2 litros, 4 cilindros, una cosa muy sencilla y de 245 caballos, que son los mismos que tenemos ahí. También los da, pero... También los da. ¿Qué hay aquí dentro, Miguel? Pues un motor del que no habrás hablado nunca porque es un 1.4 y tú los motores pequeñitos como que no te van, me parece. Bueno, el del Yaris tres cilindros es pequeñito, bueno, venga, te lo compro. Este es el 1.4 TSI de prácticamente toda la vida, tiene 110 kilovatios. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una generación nueva de motores, son los Evo de cilindrada pequeña, que son los 1.5 TSI y no lo han utilizado en este coche. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque cuesta muchísimo dinero, es un motor muy, muy avanzado. ¿Qué es lo que han hecho en cambio? Le he puesto un motor eléctrico a continuación, entonces compenso el precio de lo uno, el precio de lo otro y me sale un coche un poquito más caro que tu pedazo de 245 caballos y sumando los dos motores tengo los 245 caballos y empieza la competición. Estarás conmigo que hoy en día la economía, aparte de la ecología, es lo que está destruyendo o creando o cambiando el mundo del automóvil porque al final hay una serie de costes. Antes tú te acuerdas el Mercedes, el W124, que era un coche que se hacía sin presupuesto y estos coches ya... Bueno, también allí lo que pasó es que alguien vino y dijo, oye, vamos a ver, estamos gastando un dineral en I más D y tardamos 10 años en sacar, vamos, cuando todo está perfecto lo sacamos a la calle y justamente hay que rentabilizar toda esa investigación. Tenían un plantel de ingenieros investigando el triple que los demás, entonces estamos en otro planeta. Ahora mismo el teléfono móvil, que no tengo encima, lo lanzan a la calle y se va mejorando sobre la marcha, ya van actualizaciones, bueno, estamos en esta etapa. Es el coche digital y el coche digital significa que un día te levantas y actualización disponible y tienes que cambiar el software del coche y eso lo vamos a ver o lo estamos ya viendo con las actualizaciones en el aire de los eléctricos puros, no de estos, que es otra plataforma. Y seguimos hablando de coches, que es lo gracioso. Bueno, pues en los dos casos, cambio automático, automatizado, DSG, doble embrague, en los dos casos. Pero este, aquí también han vuelto a ahorrar, este es uno que tiene solamente seis marchas, entiendo que el tuyo. Siete. Ah, ya está, ves, otra cosa más. Pero, ¿tú crees que hacen falta siete marchas cuando tienes un motor eléctrico con todo el par que es capaz de darte? Pero según tocas el acelerador, ya te lo da todo. Pues eso, eso es una de las cosas que vamos a averiguar luego en las aceleraciones, en la vuelta rápida y en el comportamiento en la calle. Vamos a ver un poco las diferencias de chasis de estos coches. Respecto al chasis, fijaros qué cosa más curiosa. Aquí entran los tres dedos fácil y en cambio en este, no entran. A ver, ese coche pesa unos 170 kilos más, luego tiene que tener otro muelle y aunque podría ser mismo tamaño de muelle, yo creo que ahí hay una variación. No he conseguido averiguar el porqué. Los dos llevan suspensión de dureza variable, al final este nos viene con un extra, una llanta de 19 y este con la de 18 de serie, bueno, pues tiene que estar ahí, por ahí la historia. Vamos a centrarnos. La fórmula que han hecho en el RS es un poco la misma que han seguido en el resto de modelos del grupo Volkswagen. Es 15 milímetros más bajo que un Octavia normal, de altura libre al suelo. Lleva el diferencial, el VAQ delantero, que es un diferencial autoblocante activo, digamos, y lleva complementado con el XDS, que es una, bueno, pues que controla además con los frenos, que ya hemos visto en otros coches también del grupo que funciona muy bien. Silent blocks específicos, estabilizadoras específicas, dirección de dismultiplicación variable en función de la velocidad. Tiene 2,1 vueltas de tope a tope, es muy poco. Y la suspensión, obviamente, al llevar la suspensión de dureza variable, tienes hasta 14 niveles de dureza entre los que puedes elegir. Neumático. Me alegra que me hagáis esa pregunta. Esta unidad viene con los Bryston Potenza S001. Aquel viene con unos Dunlop SP Sport Max. ¿Sabéis lo que nos ha tocado? Para igualar las cosas, aunque aquel lleva llanta 19 y este 18, hemos pensado, como que estaban en mejor estado, utilizar estos neumáticos. Y nos ha tocado cambiar los neumáticos para hacer tanto las aceleraciones como la vuelta rápida, para que estén en igualdad de condiciones. Nacho, ¿por qué usas un gato tan grande teniendo un elevador? Pero antes de ver eso, vamos a salir a la calle a ver cómo son estos coches. Pues aquí dentro lo que más hay es espacio. Lo cierto es que aunque esto sea una plataforma, la MQB, la misma que lleva el Volkswagen, que lleva el León, aquí hay más espacio. Hay más espacio en las plazas traseras, espacio longitudinal. Bueno, ya habéis visto los maleteros. Son inmensos en las dos versiones, un poco más en la normal que en la híbrida, pero son inmensos. Pero bueno, vamos a empezar con lo de siempre, por lo que a mí me gusta el volante. A mí es que me encanta el volante. Hablar del volante porque al final es lo que te conecta al coche, el volante y los pedales. Tiene el volante de tres radios. Remarco esto porque es que el Octavia normalmente lo lleva de dos en esta generación. Este lo lleva de tres. Un poco achatado por aquí, pero tampoco es muy grave. Lleva un volante multifunción con las mismas funciones de los que tienen el resto de los coches del Grupo Volkswagen, pero con la salvedad que aquí los botones están mejor dispuestos porque hay más separación, digamos, entre el aro del volante y los botones. Eso está muy bien. Tienes aquí las levas para el cambio, que en los dos casos son automáticos. Aquí ahora voy en el híbrido. Voy en el híbrido, en el IV. Este lleva el extra de los asientos de mezcla de piel y tela. Y bueno, es una especie de ante. Y mirad cómo son. La verdad es que son bonitos. La versión normal nos ha venido con los asientos normales, digamos. Y bueno, tampoco son tan feos. Lo que tiene es que los dos, los dos tipos de asientos, aquí estáis viendo las diferencias, los dos tipos de asientos tienen la misma ergonomía. Son igual de cómodos. Yo me siento muy cómodo. Tiene reglaje aquí para las piernas, que es una cosa que a mí también me gusta mucho. En definitiva, es un coche, es un coche cómodo. En las dos motorizaciones tenemos la pantalla digital, que ya veis que puedes configurar apretando este botón, bueno, puedes elegir tú la información que quieres. Hay mucha información, como siempre, y bueno, nos desborda la información. En el caso del híbrido, en la izquierda tenemos el nivel de carga de la batería. Aquí tenemos una pantalla táctil que me gusta en este coche porque saca muchos más botones que en otros modelos del grupo. Tenemos aquí desde los modos de conducción, el climatizador, el asistente de aparcamiento, que esto se usa mucho porque al final es un coche grande. Asistente de aparcamiento, pues puedes seleccionar distintos modos de conducción, aprietas aquí el botón mode y en cuanto aprietas el botón, que lo lleva conectado, tienes distintas opciones. A ver, en el normal tenemos los modos eco, confort, normal, sport e individual, que puedes configurar de tu el coche a tu gusto. Y en el híbrido tenemos adicionales dos modos. El e-mode, que es el modo para ir totalmente en eléctrico. Con este modo puedes ir hasta 140 kilómetros por hora solo en eléctrico. Luego tienes el modo hybrid auto, o sea híbrido automático, que el modo híbrido automático el gestiona. El gestiona la electricidad, el gestiona cómo tiene que intercalar un motor y otro. Y si quitas la versión, el modo auto, que lo quitas aquí en este indicador, puedes seleccionar a qué nivel de batería quieres mantener. Es decir, tú puedes guardar batería para el momento que la vas a necesitar. Estás haciendo un viaje, pues a lo mejor no necesitas gastar toda la batería, o porque vas a entrar en una ciudad y ahí sí que vas a contaminar más, o vas a gastar más. Vamos a pensar en el bolsillo, aunque hay que pensar en el planeta, pero vas a gastar más. Entonces, te vas guardando batería durante el viaje. Cuando llegas a tu destino, pues tiras de batería en los sitios que realmente el coche gastaría más. Cada modo de conducción afecta a todo. Dirección, suspensión, motor, control de estabilidad, todo. Y sonido. Porque aquí hay una cosa muy curiosa. Esto ocurre en los dos coches. Los dos coches tienen sonido por altavoces. Sí. Sonido de motor por altavoces. De hecho, si lo pongo, no sé si las cámaras, el micro que llevo, no ha captado. Ah, pues este sonido. Fijaros. Me pongo modo eléctrico. En el eléctrico. Ahora voy totalmente eléctrico. Acelero y suena igual. Suena igual. En modo híbrido, que en modo gasolina, que en modo eléctrico. En los dos coches suena igual. Es muy curioso. Aunque te da igual en el modo en el que vayas. Eso está bien. A ver, el comportamiento. Bueno, pues en Ciudad Bien hay que tener en cuenta que es un coche largo, que es un coche grande y ya estamos muy acostumbrados a los SUV y que al final los SUV te dan cierta visibilidad. Y este pues tiene peor visibilidad. Pero tiene peor visibilidad no porque sea un defecto del coche, sino porque es una berlina. Vas más bajo. Tienes unos buenos retrovisores. La visión hacia atrás no es del todo mala. Aunque en el momento que se te sienten tres se acaba, como en todos. Te voy a poner en modo eco. La cámara trasera es buena. Tienes un buen sistema de ayuda al aparcamiento. Cuando aparca, solo aparca bien. Bueno, pues en Ciudad se maneja más o menos bien. Comportamiento en carretera. Pues según el modo en el que lleves. El modo confort para mí es demasiado confort. Deja la suspensión demasiado blanda. Cuando vas despacito, hay baches de urbanización y esas cosas, está muy bien. Porque los filtras mejor. Pero si ya vas por carretera, a mí el modo confort me parece que es demasiado confort. Entonces casi prefiero el modo normal, que también es blando, también es cómodo y va a ir bien. Luego tienes el modo sport, pues que sí, que lo endurece, que llevas el coche un poquito más... pues eso, sientes más las cosas. Pero así todo, si quieres un poquito más de dureza, como en el modo individual tienes hasta 14 regulaciones de suspensión, el coche en modo sport no es la más dura. Te deja un margen más por si todavía quieres un poquito más de dureza en suspensión. El comportamiento, pues muy agradable. Muy agradable. Es una deportividad agradable. Vas con la familia, vas cómodo, vas bien, pero al día dejas a la familia en casa y te quieres hacer tu zona de curvas. Y bueno, pues el coche te va a responder y te va a responder con efectividad. Os hablo de las dos versiones. No, de verdad, no he notado una diferencia en carretera. En circuito sí la he notado y os la voy a contar en breve. Pero en carretera no he notado una diferencia abismal como para decir, prefiero uno, prefiero otro. Sí que la notas en el pedal del acelerador. Eso ahora lo vamos a ver en las prestaciones. Sí la notas en el pedal del acelerador, pero lo que es en la dirección, en cómo apoya el coche, cómo entra, cómo gira. Es un coche con el que puedes viajar muy rápido. Viajar muy rápido y meterte en una zona de curvas y pasártelo bien. Para circuito no es el coche que yo me compraría, sinceramente, más un familiar. Pero bueno, vamos a ver lo que corre. Hoy me traigo aquí a Miguel, que siempre estoy aquí solo y me mola estar aquí acompañado. Esto es un desierto. Sí, sí, pues que siempre me dejan hablando solo delante de la cámara. A ver, las aceleraciones. A ver, aquí hemos hecho una cosa muy simpática. Y es que hemos hecho, obviamente, la aceleración 0.000 metros con el mismo neumático, importante, con el mismo neumático, hemos hecho la aceleración 0.000 metros en los dos coches. En el normal, en el híbrido, digo, en el RS normal, gasolina, que los dos son gasolina, pero bueno, vamos a llamarlo así, el motor 2 litros. Hemos hecho la aceleración como siempre. Y en el híbrido enchufable la hemos hecho. Primero con la batería totalmente cargada, después con la batería totalmente descargada, para ver si hay diferencias. Y después en modo eléctrico, bueno, en modo eléctrico hasta 140 kilómetros por hora te mantiene. Aguantas. Te aguanta. Un poco menos, pero aguanta. Sí, ahora lo vamos a ver en las gráficas. ¿Cómo te lo sabéis todo, Miguel? Hombre, hay que estudiar esto. Antes de enseñarte los datos ya me está dando... Yo es que lo he estudiado la oficial. Bueno, pues a ver, aquí tenéis los datos que ha hecho la aceleración de 0 a 1.000 metros, ¿vale? Vemos que el TSI ha tardado 25,6 segundos, el híbrido enchufable 28,1, es más lento. Es un coche que pesa, le has puesto 170 kilos encima, por eso se tiene que notar. Vemos razonable por culpa del peso y ahora algo de desarrollos también. Claro, tenés solamente 6 marchas en vez de 7, tú puedes arrancar una primera que vas a hacer, va a entrar ¡bam! ¡bam! Pero vas a utilizarla, o sea, todo cuenta un poquito y no está mal. O sea, es que vamos a ver, la cifra esta que tienes, 28 segundos, es muy buena para un coche que es familiar en temperamento mecánico y con un chasis de coche más deportivo, está muy bien. De hecho, fíjate qué curioso lo que acabas de decir, fijaros en el dato del 0,50, que es el inicio. Es más rápido el híbrido enchufable. A ver, esto es como un scooter. Es más rápido, es un segundo más rápido prácticamente. Es una pasada y esto es porque la respuesta del motor eléctrico es instantánea. Mira, con el motor 1.5 TSI, digamos la evolución de este motor, lo que intentaban conseguir un 35% de mejor respuesta en el turbo en el momento de entrar, fue uno de los grandes avances. Y claro, es que en este no tienes retraso del turbo, según pongo el pie en el acelerador ya está empujando. Incluso en el 2 litros aquello tiene un tiempo de reacción, así que es normal que... Este es un 0,50, si nos vamos a ver un 0,30, no sé si podrás mirarlo, verás que no le va a arrancar la cabeza, pero es que va a estar ahí, va a compensar el sobrepeso sin problemas, incluso la marcha más corta. Como además tiene que cambiar de primera a segunda, lo tiene que hacer muy bien, seguro, en esos primeros metros como los scooters, que tiene que ser así. Pues así lo hace, porque luego llega al 0,100 y el segundo que ganaba ya lo ha perdido. Y a partir de ahí, pues va perdiendo diferencia hasta los milímetros del 25,6 al 28,1. El 80-120, que siempre lo digo, es la medición que a mí personalmente más me gusta, porque realmente al final es la que te dice lo rápido que es un coche cuando lo estás conduciendo. Supongo que estarás de acuerdo conmigo. Tuvimos muchas críticas en su momento, pero bueno, estos adelantamientos no se hacen, y dices ya, pero te da una sensación muy buena de cómo responde un coche cuando vas conduciendo normalmente, cuando sales detrás de un camión, que sales a 70 o 80, da igual. Es una cifra de referencia que vale ahora y hace 30 años, así que fantástico. Sí, además aquí no influye una cosa muy importante, y es que el TSI lleva launch control, lleva un control de salida. En cambio, el otro no. El otro es curioso, está el motor apagado, pisas a fondo con el motor apagado, y el suelo arranca, patina un poco la rueda y avanza. Entonces, al final, bueno, pues en el 80-120 no interviene la capacidad de tracción del neumático, que en este caso era la misma, y no interviene lo hábil que sea el conductor o el sistema de ayuda. Pero sí tienes ese pequeño impulso, que serán dos décimas de segundo, tres, de la parte eléctrica, que de verdad ayuda a lanzar el coche de verdad. Bueno, ahora te hablo de eso. Y luego hemos hecho la aceleración con el coche descargado, el híbrido descargado. Ocho décimas más lento en los mil metros, solo por estar descargada la batería. Con respecto a sí mismo. Con respecto a sí mismo, sí. A ver, cuando te dice este coche que está descargado, realmente es que está en una zona de seguridad de la batería. Debe ser, a lo mejor es el 20% de la carga. Pero cuando tú pisas a fondo el acelerador, el coche lo que interpreta es, esta es una sensación, es como el kick down, es una necesidad, da todo lo que puedas. Y puedo sacrificar durante dos segundos, tres segundos, parte de la batería. Y puedo todavía tirar de ese 20% de batería que seguro que le queda. Y claro, ahí se ve. La diferencia es que la batería se ha puesto a trabajar. A lo mejor no tanto, porque cuando está muy descargada no es capaz de entregar tanta potencia. Pero ha trabajado y se nota. Mira, batería hay, porque si os fijáis en el 0,50, incluso ha sido una décima más rápido. Esto también, esa décima vamos a descartarla, porque esa décima puede ser el asfalto que haya cogido. Te está diciendo que está trabajando la batería, a pesar de todo. Pero está trabajando la batería, sí. Y el coche marcaba un 1%, porque no deja bajar del 1%. Y luego a medida que va aumentando la velocidad, pues obviamente va perdiendo. Y volvemos al 80-120, 4-2-5-1, un segundo más lento, todavía con la batería descargada. Está claro que al inicio tienes algo de batería que has podido medio recuperar, pero luego ya... Aquí hay otra cosa. Y es que aquí lo que se ve es que las potencias no se suman de verdad. Hay una zona del régimen de velocidades en las cuales el motor eléctrico trabaja muy bien, que es toda la parte baja de revoluciones, es donde puede realmente apoyar. Y en cuanto te vas a la parte alta de las revoluciones, ahí el que está mandando es el motor térmico. Ahora mi pregunta es, viendo los datos del híbrido descargado, ¿consideras que son buenos datos para un coche de 245 caballos? Son buenos porque considero que los híbridos son muy buenos. Hacen cosas que están muy bien. ¿Qué ocurre? 245 caballos, pues claro, yo tengo la mentalidad de gasolina y me estoy esperando estas barbaridades. O sea, ver un coche que hace el 0.000 en 25 segundos, es que mis referencias de cuando era pequeño, de cuando me estudiaba los catálogos, estudiar de verdad, mucho más que los libros de texto, aparecía el Porsche 930 Turbo, aceleraba en 25 segundos el kilómetro y tienes esto, que no parece un coche deportivo, no es un Porsche, y de repente 25 segundos y vas así, es impresionante. Sí, sí, además para que te hagas una idea, este coche, la aceleración 0.000 metros, os pongo aquí esta tabla un poco para que veáis algunas referencias. Pues están al nivel de un BMW 128 Ti, de un i30 N, más rápido que el Kona N, más rápido que el Mini Countryman o Cooper Works, bueno, pues está ahí, más rápido que un Supra 2 litros, más rápido que el Golf GTI 8, fíjate qué curioso, fíjate qué curioso. Ahí puede que sean condiciones ambientales, puede haber algo, pero bueno, que es que estamos hablando de un coche de un tamaño considerable, pesado, y son cifras muy buenas, en realidad para los dos. Os dejo aquí, os enseño aquí este, bueno, pues aquí la gráfica, aquí tenéis las cuatro aceleraciones, en rojo tenéis la aceleración del TSI, en azul del híbrido, en naranja del híbrido sin batería, para que veáis un poco, y en verde en la parte eléctrica, que a los 700 metros más o menos, 600, así, llega a los 137, 138 kilómetros por hora y se mantiene, pero para que veáis un poco cómo evolucionan, al principio van todos súper juntos, pero luego a partir de, según van cogiendo velocidad, se van separando. Vale, ¿sabéis que Ned Flanders nos ha hecho también los consumos en estos coches? Claro, Ned Flanders ve una etiqueta cero, y es que se, es que vamos, se emociona, se pone a llorar de la emoción. Este soy yo, yo llevo ya varios años conduciendo como Ned Flanders, y oye, que me lo paso como un enano. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuando nos peleábamos en autopista por ver quién se llevaba el deportivo, y ahora seguro que nos pelearíamos por el, bueno, yo no, me seguiría llevándome esto. Bueno, pues a ver, consumos, a ver, aquí hemos hecho también varios consumos. A ver, Ned Flanders, ¿qué has hecho? Hola, holita, vecinito. Ahí está, encantado. Bueno, vamos a ver lo que ha hecho Ned Flanders. ¿Veis aquí esta ficha? Os la explico. Mira, Miguel. Es que me ha mordido una hormiga, es que esto es salvaje, estamos. Es lo que está en el campo. El consumo urbano, el TSI, 8,9. El híbrido enchufable, hace 8, hace 0, perdón. 8, digo, no puede ser. Sí, 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 no, me he liado yo. 8,9 y el híbrido enchufable hace 0. ¿Por qué? Pues porque nosotros en el recorrido urbano que hacemos, no hemos conseguido descargar la batería. Pero claro, luego hemos ido a descargar la batería y hemos repetido el consumo. Y con la batería descargada se ha ido a 7,7. Pues aquí lo tienes. De consumo medio. Aunque tengas una relación de compresión más baja en el motor, tienes menos cilindrada, menos rozamientos y un litro y pico que te viene de... Y aquí el peso influye menos. No es que influya menos, es que es muy bueno disponer de un motor eléctrico para empezar a moverte y salir en modo eléctrico. Si sales haciendo aceleraciones no va a ser igual porque ahí intervienen los dos motores, pero si haces una salida normal, al ritmo normal, vas a hacerlo con la parte eléctrica del coche. Por lo tanto, que es con la energía que has estado recuperando si has hecho una frenada normal en el semáforo al que has llegado y no has hecho apurando contra los peatones que están pasando. Mira, y ahora esta es la parte que, o sea, hasta aquí va todo bien. Hasta aquí dices, vale, pues el híbrido me convence. Consumo en carretera, el TSI 5-7 y el híbrido enchufable 3-9, vale, 3-9 es un dato muy bueno para un híbrido enchufable. Y el consumo en el mismo recorrido y unas horas después, no mucho tiempo después, pasa de 3,9 a 6,0 y aquí ya hay que comparar. El consumo este que hace en el Flanders que va a velocidad súper legal, gasta más el híbrido descargado que el TSI. A ver, los híbridos enchufables están, eso es para que los enchufes y para que tengas una reserva de batería eléctrica que has cogido en casa o donde quieras cogerla. Pero aquí se ve la virtud, lo bien que ha funcionado el coche. O sea, que a pesar del sobrepeso hayas conseguido el motor, está todo muy ajustado, tanto el motor térmico como el motor eléctrico y la potencia que dan. Que hayas conseguido cargar la batería, porque mientras está descargado, el sistema de gestión lucha por vamos a recuperar la carga todo lo que pueda. Y muevo el coche al mismo ritmo, porque lo habíais hecho a la vez, me comentabas. Y habéis conseguido cargar la mitad de la batería, más o menos, y solamente con 0,3 litros, depende del recorrido que hayáis hecho. Pero si este recorrido lo seguís alargando, llegaréis al 5,7, igualaréis e incluso bajaréis. Esto depende mucho. La clave de los coches híbridos es que la gestión va a intentar cargar electricidad todo el rato. Déjale que lo haga y ahí tendrás unos consumos muy buenos. Entonces tú dices que el híbrido enchufable, si nos marcamos un viaje de 500 kilómetros, al final acabará gastando menos, yendo a la misma velocidad, haciendo las cosas exactamente igual. Va a gastar menos porque es un motor 1.4 y la potencia que tú vas a utilizar realmente yendo a 120 kilómetros por hora, pues es relativamente baja. En muchas ocasiones en los repechos va a ayudar muchísimo la parte eléctrica y en cualquier bajada que haya va a recuperar parte de esa energía. Lo va a hacer muy bien. A ver, yo recuerdo la época de los Prius, hicimos algún ensayo y en un viaje largo, la contribución eléctrica era de un 1%. No es un gran ahorro el que vas a tener, pero como en este han bajado la cilindrada, no estaba comparando contra sí mismos, no era un motor 2 litros, era un 1.4, vas a tener un consumo menor también en la distancia. Bueno, es que está muy bien, pero luego al aficionado al quemado, al que busca un RS, va a costar convencerlo. Te lo puedes pasar muy bien en las curvas, que el chasis es bueno también, aunque esté un poquito más alto. ¿Sabes lo que creo? Que un coche es para un tipo de persona en función de dónde viva. Es decir, como vivas en ciudad, cómprate el híbrido sí o sí. Como si no te metes mucho en ciudad, no vas a velocidades bajas y yo cogía el TSI. A ver. Pero nos falta una cosa por analizar, que es la vuelta rápida. Bueno. Vemos la vuelta rápida y luego sacamos la conclusión, ¿te parece? Como veas. Vamos a ver, bueno, primero os pongo aquí esta tabla para que veáis que ha hecho récord, pero es que no habíamos hecho ningún híbrido enchufable. Es el mejor y el peor. Claro, 3,9 ha hecho, pues se colocaría el primero obviamente, pero si tenemos en cuenta con la batería descargada que ha hecho 6 litros, pues se pondría el consumo como un golferre, bueno, pues como un golferre, como el Polo GTI, bueno, pues ese sería el consumo que haría. Pero vamos a la vuelta rápida, que a mí es lo que más me gusta y además la vuelta rápida, ya sé que mucha gente puede pensar, ah, pero si es que los coches nadie va a ese ritmo. Claro que no va a ese ritmo, pero yo en la vuelta rápida saco unas conclusiones de comportamientos y de historias que al final, en un momento dado de una situación crítica, es cómo va a reaccionar el coche, porque aquí van al límite. Y nada, aquí va la vuelta rápida, los dos con el mismo neumático. A ver qué os parece, va primero, a ver, os voy a enseñar, primero van separadas, primero va la vuelta del normal, porque es que quiero que lo escuchéis, vais a ver las dos vueltas. Luego va la vuelta rápida del híbrido enchufable y luego os digo los datos en eléctrico y con la batería descargada. Venga, a ver si os gusta. Me pongo el casco. Venga, a ver si os gusta. Bueno, vamos allá. Vamos aquí, allá. Venga, muy bien. Se está repartiendo constantemente atracción. Venga, me pudo ir a la batería descargada de una de las víuellas. He ido un poquito dentro. ¡Suscríbete! Creo que sea mal tiempo para este coche y esta rueda, vamos a ver, vamos a ver, personalizar cosas. Como siempre, el motor corre, estos motores corren, 245 caballos, tengo respuesta continua, bueno, el motor me gusta, se ha hablado mil veces de este motor y me gusta, el cambio no retiene la marcha arriba, no te la bloquea, cuando llega a corte cambia de marcha automáticamente, de suspensión tira, tira hablando, o sea, no lo notas que vaya muy rígido, eso le ayuda a traccionar, eso le ayuda a traccionar, pero es un RS, a lo mejor un pelín más duro, pues no le había venido mal, sobre todo con el modo Sport, ya que tienes distintos reglajes, pero ya es una cuestión de muelle, del setup que han buscado para este coche, que han buscado para que vaya de cine en la calle y que vaya muy bien, pero no es el típico coche que buscarías para irte a divertir en un track day, pero claro, es que pensad que es un familiar, espero que buscar el lado, el lado bueno de las cosas. Los frenos me han gustado mucho, ha frenado muy bien, el neumático no me gusta nada, los potenza estos no me convencen, manchillando y enseguida se han sobrecalentado, y bueno, pues el potencial del coche no lo hemos sacado. Pero me gusta, me gusta la dirección, cuando ya ha habido un momento, al principio no lo hacía, cuando tú entrabas en la curva, a la salida de la curva, cuando yo abría gas, me mantenía un poco, pero luego ya no, luego ya se abría demasiado de dirección, se miraba hacia afuera de la curva, pero eso se lo echó con el neumático, no al chasis del coche. Me quedo, vamos a ver, de todo el análisis me quedo con las tres primeras curvas, que es en la que el neumático iba en temperatura y el neumático estaba funcionando muy bien, y ahí el coche si me ha gustado mucho, ha hecho un 29-1, no es un gran tiempo, pero no está mal, o sea, no está mal, muchas veces nos fijamos en el tiempo que hace el coche, a ver un momento que no se me ponga ni el freno automático ni el start-stop, que viene esto caliente. Que a veces nos fijamos mucho en el tiempo, no le damos tanta importancia en cómo hace esos tiempos, o sea, hay veces que un tiempo más lento es mejor, o es más divertido que un tiempo, que un mejor tiempo que me ha tocado luchar mucho. Vamos a ver cómo va el híbrido enchufable y sacamos ya todas las conclusiones, venga, nos montamos en el híbrido enchufable. Oye, pues corre, eh, como que le falta más puncha abajo que al otro, escucháis que las ruedas en este chillan menos, porque todavía están frías. Ya está el neumático haciendo de las suyas. Es como más dócil a la hora de abrir gas. Nada, se mueve igual, los chasis van prácticamente igual, o sea, es muy poca la diferencia. Y ahí se me ha movido atrás. Igual, se abre aquí igual. A ver, 33. Esa es la diferencia de tiempo. Esa es la diferencia. No es mucha, eh. Que tened en cuenta que el otro lleva un 2 litros, que lleva mucho más motor. Ya. Batería del sistema híbrido al 76%. Ahora voy a hacer otra. Me voy a poner ya en e-mode para ir gastando la batería. Porque voy a hacer una tercera vuelta con la batería del sistema híbrido gastada. Para ver lo que, lo que sale. 33. Bueno, yo entiendo que, diferencia de peso que hay entre un coche y otro, que uno son 1500 algo y el otro 1700 algo, ahora mismo de memoria no me lo sé. La diferencia de tiempo es, eh, a ver, es asumible. ¿No creéis? Mi comportamiento van igual. Sí que he notado en la, que os he dicho, ahora se ha movido. Sí que he notado en la frenada de la curva izquierda en bajada, que es una frenada totalmente con el coche apoyado. Es una frenada complicada, digamos. Ahí sí se ha movido de atrás. Ahí se ha movido de atrás. Hay más peso en el maletero. Luego tiene, tiene hasta cierta lógica que se haya movido ahí. Os he dicho en la vuelta que lo notaba más dulce a la salida de las curvas. Como que tracciona un poquito mejor a la salida de las curvas. Luego le falta, le falta un poquito, lo tengo que analizar en las gráficas. Pero le falta un poquito luego, eh, como que en medios, estas son mis sensaciones, eh. Que luego, luego veo las gráficas y a lo mejor es otra cosa. Pero esas son mis sensaciones conduciendo. A la salida de la curva, le notas como que tiene menos fuerza, pero luego empieza a correr. Y tiene velocidad y me transmite velocidad y me transmite ser un coche rápido. De sensaciones en las manos, todo exactamente igual. Exactamente igual que el otro. Me ha cambiado justo en esta curva donde estoy, que ahí sí que he notado que se ha movido, se ha movido de atrás en esta y en aquella. Y lo puedo achacar al peso. Vamos a ver cómo hace, vamos a ver cómo hace la vuelta sin batería. Es curioso, ¿verdad? A ver, a ver qué hace. 33. Voy a ver. Bueno, era lógico, ¿no? Que fuese más rápido el normal que el híbrido. Hay una diferencia de peso, hay 1,2 segundos de diferencia de tiempo entre uno y otro. Y bueno, yo lo veo lógico para la diferencia de peso en comportamiento. Ya habéis visto que no, o sea, yo no veía, no notaba la entrada en curva, no notaba grandes diferencias. Y ha sido hacer uno y hacer el otro. La diferencia de tiempo entre uno y otro ha sido lo que hemos tardado en cambiar las ruedas. Sí he notado en la bajada izquierda frenada en apoyo que el híbrido se me ha movido de atrás. Vamos sin ayudas, ¿eh? Que el híbrido se me ha movido de atrás. No ha sido una cosa exagerada, pero ese movimiento, que me lo ha hecho dos veces en la vuelta, no lo tenía el normal. Sobre si es deportivo, si es deportivo, sí lo es. A ver, lo que explicas tiene su lógica cuando le has puesto más peso en los extremos del coche. Claro. Entonces, pues claro, el coche baila más, le cuesta más todo. En principio no tiene inercias y cuando las coge, pues te cuesta más controlarlo y se mueve más. Es un coche menos natural y tiene que ser más lento, aunque solo sea por eso. Sí, pero al final, al final, 1,2 segundos más lento, teniendo más peso y teniendo ese comportamiento un poquito peor, no me parece tanta diferencia. No, es que la salida de la curva lenta es muy buena también y la capacidad de tracción que tiene es muy fina, es muy buena. No sé, yo creo que está muy, es un buen tiempo. De hecho, sí, de hecho, si echáis para atrás y escucháis el vídeo, chilla más, chilla más el normal que el IV, que el híbrido. Y lo que sí te digo es que los Bryston Potenza estos, ya los hicimos la prueba del Golf R, os lo pongo aquí, que llevaba estos mismos Bryston Potenza. No, no, para un coche deportivo, no, no, yo no los pondría, porque había una diferencia de comportamiento muy grande de las tres primeras curvas en los dos coches a la cuarta curva y ya la quinta ni te cuento. Sí, se mueren enseguida. Es una pena no haber podido sacar todo el potencial de este coche. Se nos ha ido, obviamente, se nos ha ido al puesto 70, hay coches muy gordos, hay mejores ruedas y tal, y por eso se va tan abajo. Pero a mí, dinámicamente, los dos, las dos versiones, me han gustado, me han gustado cómo entran, cómo se comportan. O sea, sí que es deportivo, es un coche familiar. Por supuesto, si es que es para lo que está hecho, es para dar cierta satisfacción a la hora de conducir un coche familiar. Nada. Yo, a ver, hay una cosa sobre el papel que no has hablado, que son los frenos, que te he metido ahí una postilla, digo, a ver si dice algo, pero es que claro, este circuito no te deja que veas que este coche pesa más y que al final los frenos los vas a fatigar más, sin duda. Pero en una vuelta rápida… Pues me han aguantado, pues me han aguantado y ha frenado muy bien las dos unidades. De hecho, es una cosa que he destacado, hablando nada más, he dicho que lo bien que frenaba el coche. Porque según voy a conducir y voy contándolo, ya lo verás luego. Vale, lo veré, lo veré. Lo verás luego. Y segunda cosa, para el híbrido venden kits de refrigeración del aceite de la caja. Anda, sí. Y no es Skoda, por supuesto, la que lo vende, pero es que las cajas DSG, cuando las zurras y si están ahí todas están encerradas, pues quizá necesites y le tienes que bajar 20 graditos y, oye, no entra en modo avería. Fijaros lo que nos está contando. Pero no lo recomiendo, digo que existe, ¿vale? La de veces que hemos hablado del DSG, que hacía cosas raras y… mira, ya tenemos la respuesta. La temperatura… La temperatura… La temperatura… Bueno, bueno. Te tienes que quedar en este canal. Bueno, y luego estas… a ver, no las pongo, si queréis… bueno, es que no las pongo porque sería alargar el vídeo necesariamente. Con la batería descargada, ha hecho 1.31.1, es decir, no ha llegado… no ha llegado antes… El normal hace 33 y este 31.1. No ha llegado a un segundo de diferencia, pero bueno, ahí está, hay una pequeña diferencia. Sí que os digo que conduciendo no la he notado, o sea, yo conduciendo no he notado la diferencia de la batería cargada a descargada. Y es que os digo que nueve décimas, ocho décimas en la vida real no se notan, las ves en un crono, pero de verdad que no se notan. Y luego, pues hemos hecho la cachondada de dar la vuelta en modo eléctrico, que como te aguanta hasta 140 y ha hecho 1.53. Pues… ¿qué queréis que os diga? ¿1.53? Quieres decir que no lo sabes, porque ¿cuándo has probado un coche de 116 caballos? Sí, pues ya está. 1.53, comportándose como se comportaba también cuando ha ido más rápido y con esa sensación divertida, pues me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. O sea, el coche va bien, va en eléctrico, eso, vamos a ver, nadie va a hacer eso. Pero eso te indica que sigues teniendo el comportamiento, aunque sea un híbrido, aunque sea un eléctrico, sigues teniendo el comportamiento ese con un poquito de chispa que te lo diferencia de un… pues, te voy a decir, de un Toyota híbrido. Conclusión, Miguel, vamos a sacar las conclusiones. Pues que… ¿A quién le recomendarías tú uno y a quién le recomendarías tú el otro? Pues que si tú vives en el norte de España, en ciudades poco habitadas, tienes que hacer muchos trayectos todas las mañanas… O ciudades más pequeñas… Son 50.000, el punto es que a partir de 50.000 habitantes vas a tener que implantar zonas de bajas emisiones. Y entonces empiezan los sustos, porque ¿qué va a hacer tu ayuntamiento? Pues no lo sé. ¿Cuándo va a prohibir? No lo sé. ¿Qué va a limitar? Tampoco. Entonces, yo que vivo en una gran ciudad, que tiene zonas de bajas emisiones, que está lleno de carteles que te dice por aquí no puedes entrar, por aquí tampoco, por aquí… Entonces empiezas a pensar, oye, que con una etiqueta eco o una etiqueta cero voy a ir fenomenal. Y este coche te tranquiliza la conciencia. O sea, sabes que vas a ir a cualquier sitio, aparcas y a veces no pagas… Para esas personas, si vives una gran ciudad y estás moviéndote por ciudad, la etiqueta cero, y es lo que pagas en muchos casos. Y no te vas a aburrir con el coche que compras. Y no te vas a aburrir, no vas a tener la ansiedad… No estás comprando un Prius, que dices, madre mía, lo que me he comprado… No, tienes tacto de coche. Tienes tacto de coche, eso es. Y bueno, además, no tienes la ansiedad de las gasolineras, de encontrar gasolinera por aquí o no. No, tengo gasolinera, tengo electrolinera, hago lo que… hago una vida normal. Es un tranquilizador de conciencias por 3.000 euros. Vale. Bueno, al que le venga. Y lo que te digo, para ti, que entras al centro de la ciudad de vez en cuando, pero de Pascua a Sarramos, que siempre te mueves por fuera… Jo, con el 2 litros te lo vas a pasar mejor, claro. Te vas a pasar muy bien. Cualquier coche más ligero te va a gustar. Y aquí puedes llevarlo a la familia, porque es grande y tienes espacio para todo. Muy bien, Miguel, pero al final 3.000 euros, 3.000 euros. Tienes un coche de 145 caballos de gasolina y 3.000 euros en el bolsillo y a lo mejor te da para sonreír un poquito más, ¿no? Estamos en la misma discusión que teníamos con los TDIs. Era como, oye, me voy a comprar un diesel, ¿cuántos kilómetros haces? 3.000 al año, pero en la vida lo vas a amortizar. Y daba lo mismo, la gente se compraba el diesel, ¿no? Por la tranquilidad de, llego al surtidor, chas, y pago muy poco. Sí, muchas veces quieres ser, aunque luego no lo demuestres ni lo hagas, quieres ser el más rápido del barrio. Y el TSI, pues sabes, quieres ser más rápido del barrio. Es una pena que no haya estado aquí el TDI, pero es que hoy en día los parques de prensa son así. Y no había un TDI, que es el coche que a lo mejor está en el medio, está en medio de los dos mundos. Lo que pasa es que luego para venderlo, con la que viene, vete tú a saber, vete tú a saber. Bueno, existe el renting, ¿no? También. También, también. Pero bueno, pues nada, espero que esto, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado la intervención de Miguel. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y por supuesto, animadle a que venga aquí y que se haga vídeos él solo. Que yo quiero que venga y que se haga vídeos contando cosas. Y se hagamos los dos haciendo vídeos junto con mi amiguete Lorenzo, que ya le conocisteis del vídeo del ST, os lo dejo por ahí. Y acordaros que vendemos unas camisetas muy chulas, pero muy chulas. Las tenéis también aquí abajo. Y que ya hemos integrado la tienda, es una cosa que yo llevo intentando hace mucho tiempo. Y bueno, os dejo los enlaces de ahí abajo, de Solauto, de donde podéis encontrar el coche más barato. Siempre investigad en lo que os pongo. Muchas gracias Miguel por haber venido. De nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y a ver, vienen ahora unos vídeos que se salen un poquito de tono, pero se sale un poquito de tono de los que gastan gasolina. Que llevamos una racha entre eléctricos, híbridos, aunque esto molaba. ¿Qué os van a gustar? Permaneced atentos al canal, suscribiros, darnos like y comentar lo que queráis. Que ahí intentaremos responder. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Miguel. A ti. Adiós Nacho. ¿Habéis cortado ya? Que los abuelos necesitamos una silla, no me vuelvas a traer aquí. ¿Tú no has visto caisillas de playa pequeñitas para abuelos? ¡Corta, corta! ¡Corta, corta! ¡Drante, corta! ¡Corta! Jajajajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaaja… ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!